La relación de Victoria y Garnica pasó por muchas cosas hasta que el amor se acabó y Garnica puso sus ojos en María Clara con quien inició una relación muy prematura y odiada por los seguidores de enfermeras, ya que María Clara aún ama a Carlos y solo está utilizando a Garnica para poder olvidarlo. Pero veremos que Garnica le cuenta a Victoria que se va del apartamento, ella le dice que es culpa de María Clara, a lo que él le responde no, no es por ella, es por mí porque yo no quiero estar cerca de usted y además hágame el favor y me avisa cuando haya desocupado el apartamento. Esto obviamente dejará muy triste a Victoria, quien todavía no perdía la esperanza de volver con el amor de su vida y el padre de su hijo, porque pues aún teniéndolo cerca tenía la posibilidad, pero ahora sí que mucho menos. Por otra parte, veremos que Garnica le dice a María Clara que se está quedando en un hotel, pero ella descubre que no, que él le mintió. Esto pondrá en peligro su relación, porque obviamente pues una mentira destruye la confianza y cuando no hay confianza en una relación se pierde casi todo. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Será que María Clara lo perdona? Déjenmelo saber en los comentarios. Besos.